4, 5, mira justo cuando estaba diciendo 4 se pasó a 5, 5 minutos pasan de las 18 horas estamos aquí en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio me genera toque, voy a decirles algo, hay que organizarnos, me genera toque que el numerito que diga 3 minutos y arranque, como que es mentiroso, es traicionero, o no o sea algo hay que hacer, no pongamos nada o arrancamos en el 0-0, ¿no? ¿qué piensan? ¿qué opinión les merece lo que estoy diciendo? un poco, sí, me parece que tenés razón ¿cómo se llama? publicidad engañosa otra es que a veces, a veces, pensamos que vas a venir menos 20, venís menos 5 pero no tiene nada que ver, porque vos cuando ponés el numerito yo ya estoy acá, es exactamente lo mismo poné más publi, si lo vas a poner, esperemos el coso yo no lo hago, soy yo la que la pone igual ¡sale! bien, la que puede, puede ya sabemos quién manda acá ya sabemos quién la pone, me encantó me alegro saber que sos la que la pone, amiga, por lo menos alguien acá la pone o no sé, o capaz yo soy la única que no, y todos los demás la están poniendo tengo ganas de, no sé, de sentirme acompañada tengo ganas de ponerla, ¿no? tengo ganas de sentirme acompañada, en realidad no tengo ganas de ponerla, tengo ganas de sentir que no soy la única que no la pone no, a veces lo pongo desde antes de que arranque la emisión y llega en el ya empezamos, ¿entendés? wow, espectacular que pudiera un montón de tiempo la ponés no, tipo, dos minutos antes bueno bueno anda todo y la guitarra en el ya empezamos y no en los tres minutos pero ahí arranqué todo tarde porque me llego en el agachetito, ¿entendés? bueno, mi amicha, me parece muy maravilloso che, hay un montón de cosas que hablar, el lunes no hubo programa, pedimos mil disculpas la verdad que no había internet, se veía muy mal, el programa no es lo que se promete cuando se ve muy mal de hecho yo vi un ratito, ya fue el otro día y era como, no chicos o sea, bájense, bájense este tren menos mal que después volvió lo que hay que decir es que nos recabió la entrevista de esa fecha que era con Paranoia banda que estábamos muy manijas de entrevistar pero por supuesto vamos a coordinar para próximamente si, incluso los vimos el sábado, ahí en vivo ¿el viernes fue? el viernes el viernes tuvimos el placer de verlos en vivo Trashic Mag me fascinó hermosos me fascinó, fue un fechón sí, la verdad que sí fue un fechón, Garvish también maravilloso los vamos a tener la semana que viene les vamos a tener la semana que viene así que un placer bien, abrió la noche de los Vicente también abrieron la noche de los Vicente acostumbrado a su buen show presentaron temita nuevo sí así que sí, también, muy, muy, muy tuvo movidizo el asunto tuvo movidizo che, tengo que contar una cosa muy espectacular que me pasó tengo exactamente ocho minutos para contarla me encanta esta historieta me escribió un fetichista de pies y me ofreció plata por fotos de pies después de mucho, hablé mucho con esta persona ah, ah, ah ¿qué? bien, no, mirá mirá sí, charlé, charlé muchísimo me explicó todo sobre el fetiche me explicó lo o sea, qué significa lo que hace lo que le sucede a a esta persona con eso ¿te dijo por qué? ¿te eligió a vos? me dijo como que que va pidiendo que de hecho igual también te pide como una review me dice a ver si realmente tenés lindos pies porque además me parecen horribles tus pies y la verdad ni en pedo te pago por pies feos no, no, como todo, todo, todo o sea, hablamos de bueno de ser cuidadosos también yo de hecho viste que subí una historia sin o sea sin ninguna información de esta persona porque bueno uno cuida la privacidad de sus clientes así que hice mucho trabajo lo hablé en terapia incluso justo hoy tuve terapia y le dije o sea, y estaba como con ese tema y le dije no sé qué hacer me dijo y la analista te dijo ¿sabes que estoy pensando en aumentarte este mes? es que me aumentó hoy de hecho hoy aumentó hoy aumentaba están carísimos o sea, es lo que gasto en terapia y sí, el fetiche o sea, es lo que gasto en terapia entonces terminé accediendo como que todavía no hablé puntualmente de cuánto y la transacción pero lo voy a o sea, lo voy a hacer ¿se puede decir si es argentino? Argentina sí, es argentina soy experta en fetiche de pies debo decir porque estuve hoy todo el día hablando con gente investigando le pregunté a esta persona y me parece que me voy a hacer viste que hay hoy un OnlyFans de pies OnlyFans no algo de fit no sé qué ok me contó esta persona también o sea, yo ya sabía le pregunté me dijo sí, esta página me mostró la página me había o sea voy a hacer guita con mis pies hermoso lo decidí o voy a tratar es como Messi es como Messi pero usando los pies para otra cosa digamos sí, mucho más lejos de Messi pero estoy dispuesta a vender cualquier parte vendo packs estoy dispuesta a vender cualquier parte de mi cuerpo zona erógena pero no no las comunes digamos o sea, mis partes ahí va pero estoy dispuesta no sé hábleme el fetichista de cualquier cosa cuenten conmigo bien cuenten conmigo absolutísimamente dejamos CBU por acá abajo después así que bueno boludo, nada fue uno de los días más playeros que viví en mucho tiempo la verdad que tío, la verdad me encantaría que me pase es que yo en un momento lo subí como che, no sé bien qué hacer como medio un chiste y fue tanta pero en serio tanta, tanta tanta la gente que me escribió diciendo che, sos boluda decir que sí literal no tenés o sea, no hay ninguna manera de perder o sea, a lo sumo bueno, no ganarás pero perder no tenés nada que perder o sea, no puede ser que lo estés pensando pero cómo llega la propuesta llega random por un DM en Instagram de la nada de la mismísima nada de hecho yo le pregunté cómo llegó a mí me dijo mira, la verdad sigo gente medio random como que voy tirando a gente que que me pinta bien como no o sea, no tiene ninguna dinámica en particular como le van apareciendo como tal vez sugerencias viste la sugerencia que te tipo su algoritmo es todo pies claro, viste tipo la sugerencia medio de Instagram claro yo, ¿sabés qué pienso? porque el algoritmo hoy en día está está en como es tipo servicio secreto yo ayer subí una foto a historias yo tengo el Instagram privado eso es lo más flashero claro pero yo ayer subí una foto a historias donde estaba leyendo un libro en la bañadera y se ven de fondo mis pies no me digas entonces yo no sé si el algoritmo de alguna manera vio pies y le mandó la sugerencia le mandó como personas que te interesen y apareciste vos por más que lo tengas privado no lo sé es como algo que pienso y entonces me dice me va tirando el algoritmo la sugerencia si yo le voy escribiendo a las personas que me tiran la sugerencia sí, sí, obvio bueno, nada hablamos tipo me desprejuicio mucho de muchas cosas hablé mucho y muy buena onda tipo muy conversación tipo es una persona de 23 años como no sé averigué mucho el fetiche porque yo siempre pensé como que era algo más random no, no hay algo que le pasa a esa persona, ¿no? o sea, siempre fue como ay, tengo un fetiche con como que yo tenía un fetiche, no sé con saquefro yo tengo un fetiche claramente no pero ponele a mí me encanta sacar las cutículas siempre jodo y cuando digo algo digo tengo un fetiche con las cutículas bueno, evidentemente no es un fetiche lo que yo tengo o sea, es algo sexual claro bueno, nada no sabía o sea, sabía pero no sabía hoy investigué a fondo estás instruida en el tema del fetiche estoy instruida en el tema del fetiche y pienso pero tirarme de cabeza a cualquier lugar donde alguien me pague por sí, sí por por lo que sea bolosí no sé en esa qué sé yo aparece Florba y dice vende esas patas amiga sí, amiga yendo a vender esas patas sin ningún lugar yendo a vender esas patas así que bueno nada fue literal notición fue muy flashero sí y me generó como mucha o sea después me sentí un idiota porque me haya generado tanta ¿qué te generó? lo cuestioné demasiado o sea como entendés era como que no entendía y en un momento de hecho me mandó me dijo bueno hagamos algo ¿por qué no averiguás más sobre fetiche? y después hablamos porque me dijo tampoco te quiero incomodar nunca me sentí incómoda pero era como que estaba teniendo una conversación sobre si mis pies son lindos o no con una persona que no conozco no lo sé qué sé yo ahora te tenés que cuidar mucho los pies a partir de ahora no tenés que mandarle fotos a cualquiera porque tiene su precio ya siento que mis pies cotizan en bolsa ya siento que no me puedo usar sandalias ¿entendés? ya no quiero no voy a ir a la playa o sea voy a ir a la playa como una cosa pero yo los tengo cuidadas de hecho tengo las lunitas pintadas me interesa tengo las lunitas pintadas yo uso cada tanto el kuni de los pies que es tipo te limpia los pies yo me re cuido los pies boludo me puedo crema en los pies está nos estás vendiendo también un poco chicos 11-5 11-5 6-6-5 5-6 2-7 yo les paso mi CBU poné las patas arriba de la mesa no justo no eso es lo que ya no puedo hacer esto ya gratis no se hace te puedo mostrar un dedo si querés pero el pie entero igual me generó como un cuestionamiento porque en un momento fue como no sé o sea en un momento dije no sé si yo no te estoy estafando dos por sacarte plata por mostrarte mi vida me dijo bueno pasame una foto gratis ahora no claro ahora no te voy a pasar una foto gratis ahora mis pies valen un montón de plata ahora el CBU amiga pasa dice bueno es verdad tengo que pasar el CBU en vez del teléfono creo que creo que mi alias es alba.pala.moscú o alba.moscú.al alba.pala.moscú algo así uno de esos tres el Tacho Riera tenía bolifán con las patas hay mucha gente de hecho me escribió gente diciéndome yo tengo una amiga que cobran dólares justamente por eso lo voy a hacer o sea es una decisión tomada es un camino de ida necesito como hablar con alguien que lo venga haciendo y como adentrarme un poco pero además qué sé yo aunque me paguen mil pesos qué me importa es una foto de unos pies qué sé yo lo que sea no me importa todo suma totalmente te paga las entraditas de los shows boludo olvidate olvidate ¿se da quien banco esto? estos pies estos pies ahora me da cosa caminar como que no quiero caminar no lo gastes no hoy se me abrió un universo nuevo chiquis les juro soy una persona totalmente distinta a lo que era el otro día ojo cuando haces trapecio lo pensé también de hecho tengo bastantes violetas como arriba los pies ahora hace mucho que no hago por ejemplo empeines y me parece que ya no puedo hacer más empeines empeines es algo que ya no te puedo aunque capaz alguno tiene un fetiche con pies moretoneado con moretones en los pies que no es tan común pies con moretones no es tan común hay que ver claro el fondo que te pide qué colores estoy acá sí la verdad es que estuve todo el día pensándolo y recién hace un ratito le dije che bueno dale hagámoslo decime cuánto y cómo querés la foto divina así como la querés para mí lo que tienes que hacer es hacerte una parrillita de fotos me escribieron fotógrafes ofreciéndome sacarme las fotos de los pies literal no amiga pero quieres morder ahí ojo sí ya sé chicos esto es es un mundo pero no es joda es un mundo que hoy empecé a descubrir y no voy a parer hasta conocerlo todo está pero o sea quién push o sea quién push es por ahí amiga no sé boludo voy a tomar este este abrazo del cielo no lo sé de lo que te dice porque ponele que te pasa un diálogo en un pie y ahí se te caga entonces tenés que tener como un backup de muchas fotos exacto la bañadera garpa mucho la bañadera garpa mucho qué miedo qué fue eso la bañadera garpa mucho sí voy tipo playita te podés tirar tipo chocolate caliente acá en el croma podemos hacer pileta va güey ya está chicos no entré 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 pero entré como un caballo en esta y tenés un par guardadas por si alguna es no sé tenés un moretón o algo no te quedes sin laburo esa semana yo te quedé si laburo laburo laburar de esto es como es un trabajo no sé me parece espectacular tenés que ponerle nombre me siento trabajadora sexual de pies porque es es prostitución el fin es sexual así que o sea es prostitución soy prostituta de pies exactamente ay siempre siempre quise siempre quise ser trabajadora sexual nunca me animé pero siempre o sea siempre me pareció se arranca por los pies quizás no sabemos me gustó me gustó lo de los pies sí o modelo viste modelo de pies esas son cosas que viste son dos cosas que siempre quise hacer y nunca me animé puedo empezar por los pies tal cual modelo y trabajadora sexual listo chiquis como loca dos por uno dos por uno aparece Kurt y dice hola buenas a ver las patas please te pago palaja pero peor es trabajar amigo o sea claramente peor es trabajar Brian Katia dice que grande Facu siempre sumando te mando saludos acá Brian del fore ay hermoso un saludo para Brian Kurt dice hay mucha gente con fetiches con moretones golpes y sangre así que hay demanda una amiga italiana trabaja de eso hay una web de fotos de patas específicamente después pasó contacto sí me lo pasó me lo pasó mi cliente ya la tenemos nada chiquis estoy estoy en esa bueno en fin ahora sí habiendo pasado ya 18 minutos de las 18 horas nos fuimos al carajo hay que decirlo hay dos entrevistas maravillosas el día de hoy así que vamos a arrancar con todo porque también hay una sección de las secciones que nos quedaron pendientes del otro día una se va a hacer hoy la otra se va a hacer el lunes ¿quién? porque no, les voy a contar el lunes pero lo que sí vamos a hacer es arrancar este show radial con un tema que tengo en la cabeza hace un montón de días lo vengo escuchando muy seguido y dije lo voy a hacer escuchar a todos porque quiero y porque puedo nada más y nada menos que Alaniz Morissette con You Ota Know ¿quién cumplió añitos el lunes? el lunes fue el cumpleaños de primero Catano Veloso ay sí también estamos en la B bueno cumplió Catano Veloso 81 ¿no? 81 años la verdad que sí yo tuve la suerte de verlo hace poco y estaba impecable hay que decir sí pero también cumpleaños Bruce Dickinson Bruce 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 exactamente nuestro querido Bruce Dickinson muy bien cantante de Iron Maiden mira tu remerita sí te viniste temático exactamente muy bien cantante y hay que decir más cosas a ver bueno vamos a hacer brevemente un repaso de cómo llegó a Maiden y bueno así unos salpicaditos de Bruce Dickinson me encantó él nació como te dije un 7 de agosto de 1958 en Warsaw en Inglaterra ¿sí? sí fue criado más que nada por sus abuelos porque sus padres jóvenes cuando lo tuvieron a él tenían que laburar básicamente tenían que estar trabajando mucho en ese momento no existía el IFAS de pies exacto no había llegado no se podía conseguir tan fácil exacto pero igual nada sigue siendo un laburo vos pensás que fácil tener la producción de fotos la edición cuando yo gane plata con eso vemos bueno volvamos el día que yo gane plata con eso lo charlamos bien bueno como te decía los padres tenía que salir a agarrar la pala los padres de Bruce Dickinson no tenían la posibilidad de vender sus fotitos sus fotos de pies entonces estaba trabajando ok también tenían una relación medio tóxico con el hijo medio que había unos maltratos bueno va por ahí ¿sí? él tuvo sus vocaciones tempraneras él quiso ser boxeador en un momento después cosa que terminó haciendo se metió en el ejército él tenía un tío que estaba en la RAF en la Royal Air Force ok bueno ahí la británica sí y siempre tuvo el gusto por la música ok él cuando era cuando era chico escuchó la voz de Ian Gillian cantante de Deep Purple y se volvió crazy bien dijo yo quiero ser cantante exactamente bueno él pasó por algunas formaciones con algunos conjuntos musicales sí hasta que bueno estuvo en un grupo llamado Samson con el que grabó algunos discos y compartió escenario con Iron Maiden que en ese momento tenían un cantante que se llamaba Paul Diano ok y ya habían sacado dos discos Iron Maiden homónimo y Killers que es el disco número 2 es así como tras la salida del cantante era muy problemático él con las drogas bla entra a la cancha Bruce Dickinson a Maiden esto fue en el 81 ok ahí arrancó una seguidilla hasta el presente él en un momento se va de la banda para hacer su carrera solista y hacer otras cositas y después volvió y es el día de hoy que sigue siendo el cantante de Maiden sí canta bueno pero además de ser cantante es compositor por supuesto él compuso por ejemplo del disco compuso Revelations Day With Your Boots On del disco Peace Of Mind Two Minutes To Midnight Powers que es la basecita que estamos escuchando del 1984 bueno muchos de los himnos de Maiden fueron compuestos por Dickinson así que no solamente se dedicaba a cantar sino que él viste te cuenta una historia baila en el escenario tiene como mucho mucho de perfo bien también él es historiador de repente ah bueno sí sí después de estar es más fácil hacer una lista de que no es bueno podría ser podría ser que sí bueno él tras su pequeño paso por el ejército y formar la banda estuvo estudiando para ser profesor de historia ay mi amor él tiene un en latín un doctor honoris de la facultad de filosofía de la universidad de Helsinki mira capo eso ya es como en el 2019 y hoy en día también se dedica a hacer conferencias él va ahí como estamos viendo en pantalla a hacer una especie de charla TED wow porque es un emprendedor hay que decir que es un gran emprendedor él es empresario no me vuelvo rí loca sí no te lo esperás ni en pedo no no la verdad que no es como dos personas distintas sí él bueno bajo esta movida lo que es el speaker motivacional showman él cuenta digamos anécdotas personales sobre su historia sobre esta infancia tan dura que tuvo y como formó la banda como se dedicó a ser empresario también bueno hay que decirlo con un poco de humor hay gente que va y paga la entrada para asistir a estas charlas claro obvio no olvidate bueno él también es escritor yo reiría en la charla de él a full sí sí él lo estamos viendo me encanta debe estar tipo ahí lleno de metaleros viste sí sí tal cual bueno otra faceta de él es la del escritor él cuando estuvo en 1987 en la gira de Somewhere in Time un discaso de Maiden comenzó a escribir su primera novela que publicó en 1990 que se llamó The Adventures of Love Easy Boat Race ok bueno se mandó ahí una novelita después en 1992 se escribió otra que se llamaba The Missionary Position la posición del mission guionero tal cual exacto lo amo estoy ese me interesa bueno también fue guionista bueno está bien pero todo lo que tiene que ver con la escritura qué sé yo es como músico escribió escribió un libreto sobre una película de terror qué sé yo me gusta llamada Chemical Wedding con Julian Doyle uy me gusta fue lo que todo de radio también entre el 2002 y el 2010 estuvo en un programa muy capo de la BBC sí que se llamaba Friday Rock Show así que bueno él hablaba de música de rock y combinaba con entrevistas del mundo del metal wow estaba como muy metido en esa y acá capaz empezamos con las más bizarras de alguna manera ok más bizarro que esto que acabamos de vivir sí Bruce Dickinson es esgrimista o sea o sea es practica esgrima casi te diría de manera profesional brú en qué momento hace todo lo que hace eso es lo que yo pienso en qué momento cuántas horas tiene su día boludo no no este video ahí está mirá preparado ya diciendo acá llegué yo ¿cuál año cumplió? él cumplió sesenta y cinco una locura bueno no sé capaz sí igual es un montón todo lo que hizo es un montón él bueno dice que la esgrima es física pero ahora como está jubilado capaz que tiene más tiempo puede ser hoy en día sí hoy en día está más pero bueno esto ya pero igual igual boludo como no sé wow sí sí locura bueno él a partir de los 13 años que se metió como en esto incluso va a llegar lo han convocado para para las olimpiadas de esgrima que bueno por distintas maneras razones no fue a pleno esgrimista el muchacho otra de las facetas de este extravagante cantante es la de cervecero ya él tiene una pasión por la cerveza y junto a Iron Maiden no fui cero ya hasta me cae mal de tan genio que es es como dale no no es el número uno ahí en su localidad natal con la cervecería Robinson's Brewery se metió ahí como para hacer una cerveza porque dice bueno él decía algo así como que cuando iban a ver Iron Maiden compraban o compraban los discos o los podían escuchar descargándose los de manera pirata lo que sea pero para tomar una buena cerveza tenés que tomarla tenés que ir y adquirir entonces bien creo esta cerveza se llama Trooper o sea ganás o no ganás ganás o ganás plata con las cervezas como no exacto no podés descargarla de manera pirata no así que bueno hizo esta yo tengo una latita de esa la vi y dije che esta es de Trooper de Iron Maiden así que bueno ahí lo vemos con su gran pasión por la cerveza me encanta esto fue a partir del 2013 que se metió y piensa en el futuro seguir haciendo más cerveza wow como que esto no no se acaba wow pero para mí la faceta más loca y también es medio la más conocida que tiene Bruce Dickinson es que es piloto de avión no dale no boludo chupame un huevo Bruce todo lo puede tienes que hacerlo vamos boludo Bruce 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 bueno si tu puedes piloto de avión piloto de avión pero es un montón ser piloto de avión hay que laburar un montón para ser piloto de avión tenés que tener horas de vuelo sabes quién es piloto de avión mi amigo Franz en serio Franz es piloto es piloto de avión boludo es un re laburo ser piloto de avión totalmente es mucho laburo y tenés que ganar horas de vuelo para poder llevar pasajeros él estuvo muchos años pero además el entrenamiento el ir el estudio es si si en qué momento en qué momento bueno en realidad la pasión que tiene Bruce Dickinson por la aviación viene ya de familia porque su tío ya te había comentado forma parte de la RAF en Inglaterra ok y él dice que lo tiene en la sangre bueno igual así que bueno si es una lo amo no no es el uno wow onda ahí si si porque bueno ella fue la que espectacular espectacular bueno me encantó feliz cumple feliz cumple a Bruce por muchos años más me encantó por si ya no quiero no quiero ser yeta pero todo parece indicar que va a vivir muchos años más en fin Bianca dice qué capo que es nada hermoso espectacular y después también seguían con Bianca decía me encanta el tema de Alanis súper empoderante si you or a know y Lautaro dice hagan un top de temas de Leo Mattioli el lunes porque lo íbamos a hacer el lunes pasado porque se cumplía era el aniversario de su fallecimiento pero lamentablemente él fallece muy pocos días antes de su cumpleaños para lo cual el domingo sería su cumpleaños para lo cual el lunes vamos a estar por supuesto hablando del león en realidad no justo no pero vamos a estar hablando del último romántico ahora sí por supuesto vamos a darle paso a la primera entrevista de la jornada pero antes vamos a escuchar un tema de quién si no de Aaron Maiden exactamente vamos a escuchar flashos de Blade te monto ya volvemos seguimos en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio llegó el momento de presentar la primera entrevista de la fecha que me interesa mucho porque es un género que aquí hemos entrevistado muy poco sin más lejos solamente a Paquito lo hemos entrevistado sí quizás Fachunay no sé si un poco podríamos decir pero ha llegado el momento de conocer mucho más sobre este género que tiene vamos a averiguar cuál de todos los subgéneros es con el que más identificado se siente pero bueno dentro del rap freestyle podemos decir tenemos el placer entonces de darle la bienvenida a Lizorzo muchas gracias muchas gracias por el espacio por invitarme acá la verdad muy linda por favor muchas gracias por haber venido desde Villaluro así es así es que no es menor porque digo el barrio y todo eso es parte de la representación también de las canciones que escribí sí sí 100% 100% es como que todo todo sale del barrio como del entorno que fui creciendo también como que siempre se fue moviendo así de compes de rap de música todo siempre estuve ahí concentrado en el barrio y nada un amor increíble a Villaluro y cómo empieza la carrera musical y cómo empieza también tu ingresar en el universo del rap o el freestyle empezaste en competencias sí no en realidad yo como que siempre quise estar como en el entorno de la música porque desde chiquitito lo primero que escuché fue rap en un mp3 que le robaba a mi hermano y me encantaba me encantaba siempre que descargaba nueva música iba se lo sacaba para escuchar y bueno nada como que ahí ya empecé y estaba escuchando música todo el tiempo todo el tiempo todo el día ¿te acordás de esos primeros artistas que escuchabas? Eminem Eminem fue el primero que me crucé después bueno 50 Cent Tupac viste los clásicos que se escuchaba en ese tiempo y me empecé a visualizar mucho viste pero claramente no tenía ni idea de que podía hacerlo hasta que de repente en una juntada de amigos como a los 16, 17 años uno propone tirar free dije ¿qué es eso? y vi que se pusieron a rapear yo no podía creer como nunca se me había ocurrido ponerme a rapear con palabras que salgan de mi cabeza y nada ahí aprendí tuve como dos meses sin poder arrancar sin poder hilar dos frases seguidas hasta que bueno le agarré la mano después laburo, laburo, laburo y la empecé a meter todos los días todo el día y bueno hasta acá ¿y ahí empezaste a ir a competencias? sí sí, iba a todas compre que había compre que iba capaz no iba a competir pero iba como para escuchar a otra gente viste nutrirme como de todo eso que alguien tiene para decir para contar o capaz me quedaba solo ahí ranchando hablando con la gente y bueno así y así hasta que empecé a conocer productores empecé a conocer que se podía sacar música y ahí cambió todo completamente ni hablar ¿qué onda? más allá de lo que pasa en el barrio estas juntadas ¿cuáles son los condimentos que se te meten a vos para hacer los freestyle digamos? yo siempre trato de rimar como convivencias viste secuencias que me fueron pasando muchas cosas que tengo en mi cabeza porque la verdad que yo es como que uso la música como para poder expresarme es como me cuesta mucho contar cómo me siento si no es encima de un beat ponele entonces aprovecho siempre que pongo escribirme pongo a tirar cosas que me pasan cosas que pienso cosas que me pasaron o cosas que idealizo para que me pasen en un futuro bien y estás como todo el día o sea 24 o 7 porque me imagino que también esa dinámica de composición es como ya tan parte de lo cotidiano que debes estar cada paso que das pensando en si es como que a veces sale automático capaz yo estoy en mi casa viste y de repente estoy rapeando o de repente estoy en silencio un rato y en mi cabeza yo estoy rapeando o en mi casa las 24 horas hay música siempre no importa que se esté haciendo tiene que haber música que se repita el tema 8 veces si es necesario no pasa nada y si estás por ejemplo caminando en la calle y se te ocurre una rima que decís che alta rima te mandas un audio me pasa te mandas un audio la anotas con cuál es tu método lo escribo siempre lo escribo capaz estoy en la calle y de repente me paro y digo no y me pongo a escribir agarro el cielo y me pongo ahí y también van saliendo capaz voy caminando veo algo y se me pasa por la cabeza una rima y digo no pará me tengo que parar a escribirla si no atrapás se te escapa si es cuando cae la inspiración completamente bien y bueno ahí comentabas entonces que hubo después una transición en la que conociste productores y empezaste como a generar como fueron esos comienzos como fue ese primer acercamiento de che quiero hacer un tema escribirlo y como armarlo no me olvido más me habían invitado a un videoclip fui de onda viste yo no nada nadie sabía que yo rapeaba que yo como que estaba interesado viste entonces fui como amigo y ahí conocí gente que estaba que estaba en la misma que hacían música viste y yo dije che yo rapeo pusieron un beat nos pusimos a rapear estuvimos como dos horas rapeando viste todos se quedaron ahí capaz que ellos no tenían más ganas de rapear viste porque en un momento se te termina y yo estaba para seguir y me dicen che por qué no te sacas un tema yo no no hay chance no un tema no no como que estaba medio negado al tema de poder escribir porque no me salía viste me sentaba y no no se me cayó ni idea nada y después nos fuimos de viaje con estos mismos chicos como que pegamos sonda armamos un buen grupo y ya como estando en la costa que fuimos a grabar el videoclip me empezaron a manigear para escribir no se que me mostraron unos beats me contaron ellos como era su proceso viste yo dije listo esto lo tengo que agarrar de algún lado y ahí empecé como a agarrar las primeras ideas me mostraron ellos un productor nada y fui a grabar mi primer tema que bueno que salió de freestyle también y bueno después de ahí me puse a escribir a mejorar pam 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 y bueno hasta que ya en algún momento se me hizo cotidiano grabaste una canción que se llama plata no perdón ley 925 ley 925 si eso te quería preguntar veo que también tenés el tatuaje si es como siempre fue un número que me representó mucho el 925 igual es por la plata en general es como la ley de la plata pero también en un momento yo me lo empecé a cruzar antes de sacar mi primer tema me lo cruzaba mucho 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 lo busqué que significaba era como algo de guías espirituales no se que viste y yo dije me seba me seba como que le quise poner mi estilo como que bueno capaz significaba algo pero yo lo veía mucho y yo quiero que signifique otra cosa para mí entonces como que metí todas mis energías en el 925 y después de repente me apareció un día que el tequila más caro del mundo viene en una botella que se llama ley 925 porque es como una botella que está incrustada de diamantes que solo hay pocos en el mundo tiene que ver con la pureza también claro eso mismo y dije listo no es esto dije y agarré me tiré el freestyle y dije esto se tiene que llamar ley 925 para arrancar ya que arranque esto tiene que arrancar con esto este es el piso y desde ahí se arrancó y ahí se arrancó y cómo fue digo bueno hoy en día ahora ya vamos a también estar hablando armaste un corto como no completo si se quiere para ir contando también o ir mostrando algunas de tus canciones pero como antes de llegar a eso cómo fue ese proceso de este primer clip esta primera canción esta primera salida hasta llegar al día de hoy no yo saqué el primero viste y yo tenía como muchas ganas de más es como que me hizo sentir muy bien y nada yo como que siempre dije que lo que te llena lo que te hace sentir pleno es lo que vos tenés que seguir en la vida viste como señales que te van tirando y bueno dije no es por acá y me ponía a escribir y me gustaba un tema listo voy lo grabo lo grabo y digo no quiero más entonces me puse a grabar a grabar a grabar bueno después conocí a Tago Tago es vi acá en Avellaneda tiene el estudio es como un hermano para mí con él mejoró una banda porque lo conocí a la mitad del proceso era como yo saqué tres, cuatro temas y lo conocí a él fue como cayó del cielo viste y dije este es un tipazo después me di cuenta las chances que hay de cruzarte a alguien tan bueno tan puro y bueno nada él me explicó un montón de cosas mejoré un montón y de ahí arranqué a lo loco formamos un equipo que está Tago después está Francesca que es la persona que me está haciendo todos los últimos beats así en medio de rap bueno después está Sousa que hace como medio trap viste como que nos complementamos mucho entonces estamos todo el tiempo craneando cosas tirando ideas bajando datas viste haciendo temas y es como cada juntada que hacemos es una juntada de amigos pero al mismo tiempo progresamos una locura lo que es en cuanto a música y amistad profesionalizándose también completamente completamente bien y entonces ahí como seguiste armando sacando temas el tema de los videoclips también que hay bastante que también bueno tiene muchas referencias al barrio eso como surgió en que momento dijiste che esto tiene quiero mostrarlo en un video también y yo siempre fui como muy representante viste del barrio como de lo que de lo que a mi me gusta en realidad tipo lo que a mi me gusta yo lo banco a muerte lo re represento viste y dije bueno con los videos no puedo hacer menos yo siempre que tengo ahí un momento o la chance siempre trato de representar eso que me gusta y dije bueno en los videos tengo que meterlo entonces lo meto en videos en portadas también capaz lo pongo en oculto viste como medio ahí escondido publicaciones historias todo todo el tiempo como metiendo ese detalle de lo que representa bien y el corto contanos sobre eso y el corto surge del EP de viajes que nada hice el EP porque tenía muchos pensamientos en la cabeza viste cuando se te pasa un pensamiento que vos decís esto lo tengo que sacar lo tengo que sacar de alguna manera y dije bueno listo que mejor manera de inmortalizarlo en un disco agarro le hablo a Fran le digo amigo tengo esto pensado no se que me dice listo mañana te mando me manda 8 o 9 bits los escucho todos y en 3 o 4 días yo lo tenía escrito pero dije bueno voy a dejar pasar un tiempo porque viste que capaz apenas haces algo decís esto es buenísimo pero necesitás darle una segunda vista después de un tiempo que ya se te pase la emoción procesarlo un poquito completamente y pasó el tiempo y dije nada esto lo tengo que grabar fui lo grabé y nada fue me liberó completamente plasmar todo eso viste no se habla de muchas cosas que fueron pasando ponele Moni que es el primer tema del EP habla de de gente que capaz no necesariamente ser una super estrella pero viste que capaz te va bien en algo capaz jugando al fútbol capaz haciendo música pero como que la gente te ve feliz viste ve como que encontraste eso y hay mucha gente que solo se acerca como para para entender eso que te está pasando viste como para poder sentirlo también y capaz no viene con las mejores intenciones entonces unos vampiros ahí claro como que están ahí viste no hacen nada pero están ahí y bueno dije esto lo tengo que plasmar lo plasme en el primer tema después también relaciones cosas que se fueron perdiendo amistades viste capaz yo desde que arranqué siempre estuve muy muy centrado en esto de la música y bueno capaz hay gente que no comparte como como ese camino viste capaz están en otro y bueno la vida vas así así y bueno a la hora se separan que buscas en los beats digamos esta persona te trajo ocho beats si no yo para que vos lo que más te gusta no sé a mi me encanta me encanta que tenga samples samples de blues de jazz viste algo que te quede sonando en la cabeza porque yo soy muy de estar con auriculares y escucho todos los detalles todos toda la música bien al palo y entonces siempre busco como eso ese sonidito que tenga ganas de que hagas que te quedes entonces si tengo ese sonido en el beat las barras tienen que explotar bien entonces va por ahí todo de la mano bien mañana sacas tema nuevo si que se puede contar de eso uff mucho mucho es un agarré justo la inspiración un día estaba en casa escuchando beats y de repente me lo crucé y dije no es una demencia y bajó la inspiración empiezo a escribir una barra termina sale otra sale otra pa 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 y lo escribí en 3 5 minutos tipo en lo que duró el beat una vez ya lo tenía escrito dije no esto es increíble el beat te inspiró el beat me inspiró muchísimo escuchaste un beat y dijiste voy a escribir una canción específica para este beat empecé a bajar barras así como el nombre del tema se llama bajo barras dije voy a bajar todo lo que estoy pensando ahora entonces empecé a tirar data lo loco viste de todas esas cosas que estaba pensando que me fueron pasando en la semana en el mes y es como que bueno en el momento que descargué todo eso en un tema listo y acá puedo seguir espectacular y eso sale mañana por mañana a las 8 de la noche perfecto por cualquier lado por todas las plataformas digitales ¿cómo te llevas con las presentaciones en vivo? bien bien la verdad que me gusta me gusta es como que siempre trato de darle la vuelta viste como no hacer siempre lo mismo capaz siempre trato de meter alguna alguna introducción viste capaz un tema que suene previo algo que vaya acorde al día o algo así que me guste mucho viste y nada me subo y una vez que me subo veo mis amigos la gente ahí saltando y digo es esto es lo que amo entonces como que tiro energías y al mismo tiempo me devuelven energías entonces es como un momento hermoso que siempre se crean los shows bien ¿tenemos fechitas próximamente alguna que se pueda comentar? ¿se está craneando alguna? tenemos tenemos ganas de septiembre meter unas pares de fechas bien más de una bien estamos ahí cerrando capaz que queremos irnos también como a tocar a otro lado viste entonces es como medio una movida porque es la primera vez que le estamos craneando entonces pero se está armando si si muchas emociones nuevas ¿cuáles son los proyectos ideales que te gustaría como a futuro? ¿sos más terrenal o sos una persona que le gusta como pensar en grande? ¿tienes algún horizonte concreto o seguir haciendo esto? soy como bastante terrenal pero me gusta visualizar mucho viste yo es como como que quiero unir de esas dos cosas es como no sé me gusta mucho juntarme con mis amigos a los fines de esa rapear pero también si el fin de que viene puedo puedo llenar un estadio ¿viste? bueno que venga ¿qué le vamos a hacer? o sea ese sería tu sueño máximo llenar un estadio sí podría decirse está en tres tengo muchos es como que me gustaría mucho llenar un estadio pero también me gustaría mucho que venga alguien y me diga che sabes que empecé a hacer música porque me gusta tu música ese también es como que acá sí completamente acá hay algo de eso dando vueltas a ver dice Tomás Marino Danz dice yo tengo tatuado 925 por vos capo te amo así es sí es un hermano Tommy es de mis mejores amigos que lo conocí por la vida la vida misma yo me lo tatué acá Tomás no pura la amistad más pura que hay son de esos que conocés de chiquito y cuando vas creciendo siguen estando ahí a pesar de todo lo que está pasando es como también acá en el corazón un lugar especial me encanta ni hablar te iba a preguntar algo yo le quería preguntar más porque viste que recién hablaba un poco de los beats que había samples que nosotros a veces hablamos acá de las referencias de otros artistas en los samples quería preguntarte que otros estilos te gustan de música no creo que escuches solo hip hop no yo escucho todo todo lo que se me pueda cruzar yo lo escucho porque es como que siempre se puede sacar algo completamente todo nutre y siempre se puede sacar algo de lo que escuches viste y pero hasta de un Frank un funk brazuca hasta hasta electrónica hasta reggaetón después rap de los 90 de los 80 blue jazz viste todo lo que se me cruce acá en el oído de las personas que forman parte de la escena hoy en día algún ideal que te gustaría hacer un featuring por ejemplo que ya soy me encantaría hacer un tema con esta persona y me gustaría mucho soñando con Acru me gustaría Acru lo banco mucho me representa una banda y siempre siempre que tengo un tiempo es como que busco el tema viste yo siempre pongo en aleatorio pero cuando cuando puedo busco me encanta aguante Acru Acru Camada también Camada también los bancos fuertes y esos dos serían como mis allá arriba me encanta súper alcanzable vamos a estar esperando entonces ese featuring sí, completamente todo llega recordanos tus redes sociales así también nos enteramos las fechitas los temas que van saliendo tus plataformas digitales también para ir a ver el corto y para ir a ver todos los videos mis redes sociales son todas lisorzo así a secas doble zeta doble zeta completamente me pasó que muchas veces con ese me buscan viste no te encuentro no te encuentro y no las dos veces con z no doble zeta sino las dos veces con zeta que no es lo mismo lisorzo las dos veces con zeta perfecto y así también te encontramos en youtube y en todas las en spotify toda red social en la que pueda meterme está ahí como lisorzo espectacular lisorzo te pude preguntar por qué te llamas iván me llamo iván sí pero lisorzo es una mezcla de mi segundo nombre y mi apellido entonces si se dice muchas veces lisorzo se pronuncia sorzoli que es mi apellido real muy bueno está bueno muy rebuscado el juego de palabras siempre presente me encantó me encantó algo que quieras contar y no te hayamos preguntado alguna pregunta que haya quedado pendiente y que te gustaría que te pregunten no la verdad que no la verdad preguntaron muy buenas preguntas la verdad muy cómodo me sentí con todas las preguntas así que no agregaría ninguna bueno genial me encanta vamos entonces a estar siguiéndote en todas las redes sociales para enterarnos las próximas fechas sé que tocaste mutar sí estaría bueno que algún día vuelvas no le preguntamos no como el vínculo con Avellaneda relación con Avellaneda mencionó su amigo Tau él es el vínculo fuerte es mi vínculo directo a Avellaneda bien así el que habla tierra Avellaneda es él que también está en el estudio así que bueno tal vez algún día te volvamos a cruzar en mutar sí seguramente seguramente se arman muchas movidas se arman muchas movidas muy lindas sí muchas gracias por haber venido no ustedes por invitarme no por favor bueno nosotros entonces vamos a ir una tandita por supuesto escuchando presente de lisorzo y volvemos que tenemos segunda entrevista en la jornada la tierra es tuya Nido Generación Nido Generación Nido Generación Nido Generación 10 minutos pasan de las 19 horas seguimos en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio estábamos escuchando ¿qué vas a hacer tan sola hoy de Viejas Locas? es mi canción de amor favorita sí o sea no es tan de amor pero es mi canción de amor favorita cualquier canción de amor de Viejas Locas a mí me hace feliz ahora sí es momento de darle lugar a la segunda pero no por eso menos importante entrevista del día de hoy ella es una artista que proviene de Mar del Plata ya hace un tiempo que está instaladilla por estos pagos pero viene directamente de nuestra parte favorita de la costa argentina podríamos decir bueno tengo ahí de verdad una cosa muy rara yo soy muy fan de Hesel igual yo soy muy muy psycho de Mar del Plata por supuesto ella es bastida bienvenida a Nido Generación gracias ¿cómo estás? bien no sé qué se hace se aplaude se aplaude estamos ahí gracias gracias por invitarme ¿cómo estás? re contenta qué bueno me alegro bueno contame ¿qué es lo que haces? ¿qué hago? a ver bueno hago música hacemos porque no la hago sola hace dos años y medio más o menos que arranqué yo canto y compongo y necesitaba alguien que me ayude a materializar los temas digamos y a empezar todo porque cuando arranqué no sabía bien yo quería hacer canciones y quería escucharlas poner play y escucharlas y no tener que cantar para hacerlo y lo primero que hice fue hablar con mis amigas porque yo estaba estudiando teatro y no sabía cómo pasar al camino de la música si bien la música siempre había estado en mi vida como bueno entonces ahí empecé a hablar con mis amigas ¿qué hago? tengo que empezar un conservatorio ¿qué? no tocaba ningún instrumento sí cantaba venía del palo de la comida musical bien así que había de eso en mi vida entonces una amiga fue la que me dijo vos tenés que conocer a Gasti y acá entra Gasti en la cuestión que es mi amigo mi productor y el tecladista de la banda porque ahora tenemos una banda bien o sea tocamos somos cinco ahí personitas esa y sí está buenísimo y con él lo que estuvimos haciendo estos últimos dos años y medio fue un disco arrancamos con un par de canciones que se tradujeron en una sesión en vivo en YouTube terminó siendo un EP acústico bien y ahora estamos estoy muy contenta porque estamos por estrenarlo al disco ya bien bien que se llama Toc Toc sí por algún motivo en especial tiene ese nombre contanos es bueno Toc Toc tiene como dos significados uno es como Toc Toc quien es Bastida pues como hola que tal un llamado a la puerta claro hola bienvenidos y bueno el segundo significado que quizás es el más profundo y el que más no me cuesta abrirlo pero sí entiendo que es más delicado significa Toc es trastorno obsesivo compulsivo bien sí y es algo por lo que yo atravesé digamos 11 años de mi vida desde los 11 a los 22 ahora tengo 27 ok pero el por qué yo me dedico a la música tiene mucha relación con eso o sea tuviste que superar fue una etapa de superar o sea yo a ver todo fue pues todo tiene un sentido pero lo que pasó fue que hace tres años yo pierdo a mi viejo sí después de una larga enfermedad y antes de eso también acontecen como otros episodios trágicos en mi vida que no vienen al caso pero a lo que voy es yo toco fondo y cuando me cruzo de cara con la muerte fue como aferrarme a a lo poquito que era para mí la vida en ese momento que casi no existía en ningún lugar pero la música me daba ese lugar como de salvación siempre de refugio de refugio totalmente incluso he estado atravesando situaciones muy difíciles de cosas mentales y de repente me ponía a cantar o sea me bajaban melodías y me ponía a cantar sobre eso y yo no lo podía creer pero eran momentos para mí de rendirle mucho agradecimiento como de verdad a mí me salva y y el nombre aparece mucho tiempo después digamos hace hace ponerle que al año y medio o a los dos de estar en el proceso del disco cuando empiezo a decir bueno como lo voy a llamar y aparecían nombres y ninguno me convencía y de repente fue como no es esto es realmente esto porque de esto se trata de hecho el disco las letras tienen mucho de eso de ese mundo interno mío con el que bueno he aprendido a convivir y a hacer las paces porque ni hablar ¿existen algunos otros? bueno esto me parece maravilloso digo además también justo entiendo que tanto esta situación que viviste como decidir que la música en vez de pasar a ser solo refugio sino también pase a ser tu modo de expresarte lo que querías hacer e incluso compartir también sobre todo cuando uno escribe desde lo que le pasa y desde lo que le pasa desde un lugar tan íntimo y tan profundo también es como compartir un montón de cosas con los demás y bueno y me imagino que también coincide encima con la pandemia encierro como todo un montón yo lo compuse en la pandemia lo que pasó fue que de repente yo me encontré atravesando la pandemia sola y escribía muchísimo tenía cuadernos cuadernos y escribía escribía muy son muy verborrágica hablo hasta por los codos no sabía que era capaz también de escribir mucho pero pasaba a veces las tardes tomando vino y ya entraba en secuencias que bueno muy gracioso porque además no solo eso también me echaba lo teatral para mí el teatro también siempre fue como una práctica muy lúdica canalizante de emociones que a mí que me cuesta canalizar las emociones siempre el arte me dio esas herramientas entonces no solo eso también actuaba monologueaba en un momento me acuerdo que me grababa y después editaba los videos o sea muy artística fue mi pandemia para mí claro como forma de atravesar sí sí supongo que sí y escribía escribía y me daba cuenta que a veces escribía canciones que podía cantar lo que escribía podía obviamente que después lo laburé tal la melodía todo eso que estaba en un papel sí bueno sí en audios quizás porque yo no tengo lenguaje técnico musical no escribo o sea técnicamente o sea claro música pero y sí 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 así no la puedo escribir digamos por las notas y acordes no estoy aprendiendo recién ahora está bien pero y con respecto a esto de lo teatral sí cuando hay una presentación en vivo hay algunos tintes de todo esto tintes todo el tintero mismo nada sí yo soy muy así o sea a mí me gusta abarcar todos los aspectos posibles que se puedan en eso soy re capricorniana ya lo quería hablar de los astros de repente no estás en el lugar correcto para hablar vamos sí sí me gusta o sea que se labure lo que más se puede laburar y lo que más se puede exprimir pero porque además también lo traigo desde chiquita que me he formado gracias a mamá que me yo decía quiero hacer danza y me mandaba a bailar quiero ahora cantar y hacer teatro siempre te apoyo en ese sentido siempre siempre ella también es artista artista plástica a ella no la apoyaron tanto entonces conmigo y con mi hermana quiso hacer lo contrario y sí me llevó a todas las clases que había y entonces mamé mucho eso y en comedia musical hacíamos muestras integrales a fin de año y nosotros veíamos como los directores del instituto construían las escenografías hacíamos pasajes generales en los teatros había mucho de eso entonces ahí claro aprendías una bocha y hoy día me quedó todo eso lo disfruto demasiado es muy exigente porque querés estar en 10.000 cosas a la vez y tenés que delegar y también tenés que construir ese equipo de gente que va a responder a tu visión que va a querer laburar con vos pero eso me encanta y ahí entra imagino también tu productor que recién mencionabas pasaste de bueno la verdad que igual no podría eso o sea si tengo la canción sé cómo la quiero expresar pero después no sé cómo agregarle cómo agregarle un instrumento si tampoco sé nada de otros instrumentos y ahora tenés una banda donde hay un montón de otras personas y hay otros instrumentos cómo empezó a confluir eso donde tu música no solamente eran letras y canciones y un único instrumento que era tu voz a conformarse en toda una banda bueno Gasti yo le digo Gasti es Aston G ese nombre artístico para mí es Gasti porque ya es mi cotidiano pero Gatti fue un tesoro porque lo que pasó es que nosotros conectamos musicalmente muy rápido de hecho los dos nos sorprendimos y pasó el tiempo y nos dimos cuenta que proyectábamos lo mismo ¿viste? nos gustaba muchísimo lo que hacíamos era nuestro gran proyecto de vida en el presente incluso ahora visionamos hacia adelante nosotros queremos girar nuestro disco tocarlo acá allá afuera adentro en todo el país lo que sea tenemos esos sueños los vamos a laburar sabemos que los vamos a laburar entonces ya tener esa confianza esa seguridad de que estás laburando a la par con un compa que te sigue que va a estar que te apoya nosotros desde siempre es como me caigo yo me levantas bote cada bote voy a buscar así y la banda la armó él con todos amigos de algunos de Lesnaola que es un colegio público musical y otros también bueno de por ahí los fue trayendo él y son personas hermosas también con las que conectamos muy rápido el grupo humano es precioso y es fundamental para que todo lo demás funcione como eso y después laburamos con mucha libertad nosotros nos gusta ir a los ensayos pasarla bien que el que quiera proponer proponga tratamos de que todos tengan su espacio su solo su lugar porque es como eso es honrar la música y para nosotros tocar es un ritual y lo vivimos así todos creo que a las músicas les pasa eso igual como no estoy diciendo nada nuevo pero eso está presente todo el tiempo y creo que eso hace al laburo y también hace que sigamos haciendo acá no hay mucho dinero no es un proyecto que tenga mucho dinero es autogestionado y están todos laburando de corazón no solo ellos yo he tenido la oportunidad de conocer a un profesor de Gasti de la facultad también que ha colaborado muchísimo desde la ingeniería de sonido y nos ha dado una mano desde el primer momento Jona Loredo que le quiero mandar un beso a Lucas Romano también es un mixer que es un genio que también nos ha aportado y nos ha colaborado y te empiezan a pasar esas cosas que vos no sabés ni por qué y bueno lo recibimos con amor pero la verdad que yo estoy muy conmovida porque de verdad que son muchas manos las que aparecen y el equipo es enorme o sea hay mucha más gente que labura con nosotros ¿en qué momento viniste de Mar del Plata? en el año dos mil diez no, espera dos mil ay, nunca sé esto dos mil quince o sea tuviste bastante formación sí a la vez poco digo tuviste mucha formación en los dos lugares también te formaste mucho tiempo en Comida Musical en Mar del Plata y acá ¿cómo fue esa transición? también me imagino que también es parte de uno de esos cambios medio complementos ¿qué onda el mar también, no? ¿extrañas el mar? el horizonte acá no lo encuentro sí, obvio el mar sí, sí es lo que más extraño pero bueno siempre se vuelve siempre hay un momento en el año son pocas las veces que regreso una o dos pero pero están sí, sí, obvio sí no sé capaz vuelva a morir ahí pero porque viste que tiene esa poesía que me gusta no, a vivir no ya me siento muy de acá y la verdad que me encontré muy rápido en la ciudad pero la Mar del es muy melancólica ¿no? tiene todo eso que entiendo también yo soy muy melancólica y y pienso que es porque vengo de ahí ¿cuál era la pregunta? no, eso ¿en qué momento habías venido también? y si eso había sido ese cambio también había sido parte de nosotros estábamos estudiando comedia musical ¿no? y yo no sabía ni que iba a estudiar yo muy de planificar voy a hacer esta carrera después esta para que mi vida sea así tal, tal, tal de repente quería estudiar agronomía o sea, ¿qué? embalcarse nada que ver y ya algunas compañeras empezaban a hablar de la UNA que es la Universidad Nacional de las Artes bien yo no tenía ni idea que eso existía y que se podía estudiar en una universidad artes me parecía un planazo después me parecía un planazo el teatro porque para mi no había sido algo tan explorado el canto sí y la danza sí pero el teatro no y me encantaba improvisar me encantaba escribir escenas o sea, era muy divertido te cagabas de risa a las clases era básicamente muy genial entonces dije bueno, me voy a la capital a estudiar teatro una locura porque yo no tenía ni quien me banque o sea, mis papás mi papá y mi mamá no me podían ayudar mucho con eso en ese momento pero yo estaba muy decidida a hacerlo igual entonces dije bueno voy a conseguirme un laburo en la temporada trabajé en un cine me acuerdo haciendo pochoclos pasé bárbaro lo pasamos muy bárbaro me acuerdo ese verano todos los que estábamos ahí y después me vine a hacer el ingreso y me vine con muy poquito dinero y también recibí mucha ayuda compañera de la facultad que yo no tenía ni dónde caer o sea, a la noche y una compañera que apenas me conocía me dijo vení a mi casa y ahí me tuvo dos semanas y ahí y así pero ¿saben cuál era mi ejemplo? a mí una vez me dijeron cuando era chica que Madonna se fue a Los Ángeles con cinco dólares en el bolsillo o algo así yo tenía para ese entonces cinco mil pesos argentinos estaba ya no sé perdida cuenta de cuánto significa es confuso hoy en día pero bueno fue un poco de eso después me acuerdo que trabajé en una juguetería la pasé fatal pero trabajaba por temporada y después vivía como de eso que había ahí estudiaba y vivía de ese ahorrito y ahí estudié teatro en la facu y la pasé bárbaro también hicimos obras de teatro y después en un momento dije bueno ahora voy a dedicarme a la música y voy a construir mi carrera musical porque para mí ya es una decisión de vida yo voy a vivir haciendo discos y shows igual también el teatro lo incorporas tanto en los shows que es súper performático como te ocupas de hacer videoclips donde también son escenas actuar sí es eso que vos decís o sea para mí la vocación más grande estaba en la música pero el teatro me encanta entonces fue lo voy a integrar y voy a ver dónde lo puedo desarrollar digamos y ahora estamos está buenísimo lo que decís porque estamos laburando la perfo del show porque se nos viene un show grande que es el del estreno del disco que puede ser la fecha sí obvio todo podés contar ok un montón de estrenos para decir todo podés contar el 25 de octubre vamos a estar en la tangente que sí un montón yo no puedo querer tocar ahí hermoso también sí sí hermoso con la banda entera y estamos laburando la perfo con Lucía Cisneros que es mi mejor amiga mi coach es una genia y bueno y ahí planeando todo queremos hacer a todo trapo o sea dentro de lo que se pueda laburar conceptualmente visuales la luz esto lo otro bien preparándolo a pleno entonces 28 de octubre en la tangente 25 de octubre en la tangente espectacular como vienen siendo igual bueno más allá de todo este planeamiento muy concreto para lo que es la presentación del disco como fueron hasta ahora las experiencias con los vivos con el público cuando incorporaste la banda hermoso hermoso el público es lo más que te voy a decir es una energía que es una locura es muy vertiginoso yo me muero o sea hasta el último segundo hasta que salgo me cago en las patas de hecho ya estoy muy nerviosa por el 25 de octubre imagínense a veces tengo arrebatos a la noche que es como me tengo que calmar pero bueno sé que es parte esos nervios están bien tenerlos ¿tenés algún ritual previo a salir a escena como para bajar un cambio o estar más tranquila para salir? charlar con mi equipo nos ponemos en ronda nos miramos en los ojos como seguro alguno que otro llora yo y conectar a través de la mirada eso es fundamental te leen rápido pues son tu equipo te lea rápido ya construiste esa hermandad después siempre me levanto tempranito me ocupo de las comidas soy muy disciplinada he tratado de encontrar como si no pero además te das cuenta cuando empezás a crecer que los hábitos realmente hacen la diferencia si yo me lo tomo lo más profesional que pueda ¿viste? real real que para mí es así con esta decisión e intento darlo todo en ese sentido entonces entreno la voz entreno el cuerpo no sé me preparo lo que sea que me tenga que hacer antes de la prueba de sonido y en algún momento ya empiezo a bajar como a a no tener que resolver nada más claro y ahí es tu momento con vos sí bien bueno evidentemente igual todo esto que estás contando también genera esto que decís en el público también aparece Ailén Banna y dice te amo bastida el disco que todos estamos esperando y tu música también nos refugia Gianni Bazzi dice dale bastida Cam de Casaya dice dale bastida bastida perdón no se puede no puedo sacarle el tilde donde no hay bastida y Lucas Romano dice dale basti ay luquitas todo lleno muy lleno de amor bueno ahora sale el disco entonces hay fecha concreta para que salga todavía están ahí terminando de cerrar detallitos 7 de septiembre bien ya ya si la vida nos acompaña 7 de virgo si se retrasa igual por ahí de virgo yo tengo luna en virgo ahí va me encanta así es me encanta esta información coincidencia bueno ahí por ahí recién contabas hablabas de un poco todo lo que se iba a tratar toc toc que íbamos a encontrar digo cuáles fueron tus inspiraciones para las canciones hablabas mucho de lo que te había pasado el encierro la pandemia bueno también un contexto en el que por suerte igual se empezó a hablar también de salud mental que es como algo que permitió que uno pueda empezar a transitar todo lo que le pasa emocionalmente con otro acompañamiento de otra manera te consulto ahora que el disco ya medio que va a salir y que ya lo vas a entregar con todo lo personal que significa ¿has podido quizás posteriormente encontrar momentos de escritura si se quiere en otro tipo de situaciones capaz más amables o más felices o más alegres y que no sea un post toc toc capaz como viste uno a veces solamente escribe o encuentra eso cuando está más triste o angustiado cuando quiere contar desde ese lugar ¿pudiste encontrar alguna vez como el momento más feliz para escribir? todo el tiempo yo siempre estoy componiendo ok sobre lo que sea me junto con mis amigues y hace poco surgió una canción con ellos porque nosotros tenemos un grupo que se llama Dame fuego y algunos son políglotas se dice que hablan muchos idiomas tenemos un amigo que habla catalán que es todo el otro y la otra que aprendió bueno entonces tenfo tenfo que significa dame fuego en catalán y salió una canción y hace poco estaba saliendo con alguien y el amor y el desamor y salió otra canción y digo todo el tiempo canalizo otra vez la escritura las canciones siempre están de hecho ya me hizo una listita de los títulos de lo que quiero que sea el segundo disco claro como ya armando el esquema del concepto del segundo no sé si será así no sé cómo va a ser pero estabas manijeando pero me gusta me gusta eso sí y bajar al papel es una herramienta que la recomiendo porque de verdad que lo sacas de tu cabecita y lo depositas en algún lugar donde sabes que queda y liberas espacio para otras cosas y preocupación porque uno inconscientemente se preocupa por retener las cosas que no quiere perder si vos lo bajás a un papel queda ahí no lo perdés y después cada tanto podés volver y ver qué haces con eso me encanta Lucas también dice queremos trash y aparece el tan mencionado Aston G y dice qué placer escucharte de altas historias es porque las que tenemos mirá las que se pueden contar y las que no y las que no evidentemente sos una persona que también como que le gusta proyectar y además manija entonces ya estás pensando como cuáles son tus proyecciones o tus horizontes si se quiere más locos no por irrealizables sino por si se quiere que más esfuerzo tal vez van a llevarte para conseguirlos principalmente bueno tocar poder tocar y y mantener esto esta cuestión de hacer shows viste que lo que conlleva hacer un show no es tan fácil como me dieron una fecha hay todos una logística un laburo una inversión coordinar esto lo otro así que me encantaría que podamos encontrar la forma de tocar más seguido también de girar realmente o sea queremos girar este disco nos encantaría hacerlo dentro de Argentina y por qué no quizás afuera que sí que sea así y encontrar la forma de hacer eso eso me gustaría eso es como lo que proyectamos bien en cuanto a también que veo por las redes y eso que es algo que le das bastante bola la estética por ejemplo también tanto la estética ahora del disco va a salir un videito en estos días mañana a las 8 de la noche en YouTube y lo estrenamos en local support para todos los que quieran venir acá tenemos a una persona de verdad me parece que es la mejor faina con provolene que comí vos viste o sea la faina de ese lugar es una cosa viviría a base de eso la comida de ahí muy rica soy muy fanática de local de hecho mi cumpleaños salió a la persona lo festejé ahí ¿en serio? sí ahí va soy muy fanática de local así que allí seguramente vamos a estar rey y vamos a tocar unos temas con Casti además así que va a ser como todo un planazo eso mañana mañana presentación de video unos temitas local support me encanta y la estética para responder a lo que me preguntaste y se la debemos a Fraco Fraco es mi estilista y es mi amiga y es muy linda la historia porque medio que arrancamos cada una a dedicarse a lo suyo al mismo tiempo viste como que estábamos descubriendo el deseo ahí y ella me acompañó en mi primer videoclip que fue Ponies y que también fue el primer single que hicimos con Casti que sacamos y a partir de ahí laburamos juntas para siempre pero sí y ahora bueno la portada del disco la hicimos con Leanne Vásquez con La Escalanta y con un montón de personas más bueno no no tantas en realidad pero a cargo de ellas la estética y siempre pensando igual juntas que queremos explorar pero yo le doy mucha libertad porque ella es muy capaz lo que hace tiene una visión muy propia y siempre ganas de explorar entonces eso es hermoso como vos le das el lugar es de nuevo vamos a lo mismo como les que aportan a tu proyecto con ganas entonces yo te doy el lugar hacer lo que quieras confío en vos y está bueno que tengas esa apertura también porque quizás hay gente que no sí tal cual esto es realmente más permeable en ese sentido me parece sí pero porque para mí que es la forma de primero que el intercambio artístico hace a la cuestión no sé vengo al teatro también lo aprendí así siempre es bastante cooperativo todo viste y sobre todo cuando uno estudia viste que es como las escenas te juntas entre cinco a pensar una escena y entonces es como que no te queda otro incluso improvisando no podés vetar a tu compañero es como todo que sí vamos viendo que se genera y en cuanto al laburo igual entiendo los roles que conlleva nuestro trabajo y que alguien tiene que liderar y que quien tiene la iniciativa como que todo eso lo comprendo pero entendiendo eso la verdad que la aposta es che tengamos la libertad de poder proponer y de de últimas si a alguno no se siente cómodo no le gusta como que lo dirá así yo te quiero hacer una pregunta perdón te quiero hacer una pregunta que siempre me gusta hacer es influencias musicales ya veo que la música viene de muy chica pero quizás si me podés decir si nos podés decir mejor dicho algunas bandas cantantes que sean de mucha influencia para vos mira o sea lo primero que fue lo que me bajaron mi papá y mi mamá mamá me acuerdo de estar en el 4K de mamá y viajar y escuchar discos que tenía Dido por ejemplo escuchábamos algo de Pink Floyd también después mucha música celta tenían tipo Enya mi vieja reescuchaba Enya también y también música soundtrack que te puedo decir me encantaba la canción 6 el título ni idea pero era siempre ponerla 6 mucho del cassette y del CD y papá escuchaba más Sabina bueno con mamá también compartían de hecho Sabina se quiso levantar a mi vieja una vez en un otro día se las cuento me encanta seguro es la mejor anécdota del planeta pero mi mamá te dijo que no está bien está bien quizás hizo bien muy linda muy linda música pero raro y si Sabina Serrat Alanis Morissette el rock nacional lo conozco por mi hermano él mucha música local platense porque ellos son de allá él mató por ejemplo los conocí a los 17 por mi hermano claro y hoy día trato de escuchar variado si tengo que hablar así de algún amor musical que me han regalado digo porque cuando alguien te hace una recomendación musical la verdad que para mí es un regalo total de los que más me gusta que me hagan y John Frustiante ahí va sí cuando tenía lo conocí cuando tenía 17, 18 años yo en ese momento estaba de novia y el grupo de amigos de mi novio que también era como mi grupo de amigos yo ya era parte de eso de esa crivo eso pasa sí y ellos freestyleaban mucho que no tiene nada que ver el freestyle con John pero se me vino todo a la cabeza porque de ahí también conocí mucho lo que era el rap el hip hop pero yo era muy fan de los Red Hot y de John y ahí conocí toda la parte solista de él sí, más experimental más ambiente y de Empirian me voló me voló la cabeza me quedó muy triste ese disco sí una vez lo escuché de pe a pa y ¿sabes qué me pasó? no lo quise volver a escuchar porque fue tan fuerte lo que yo sentí que no quise como volver a tener o quise quedarme con eso el disco no sé from the beginning ese tema esa es una locura before the beginning creo que empieza y termina con after the ending dos melancos dos potencias melancólicas se juntan sí y lo que me pasó con Gasti que fue cuando nos conocimos por primera vez que nos mostramos música que a mí me parecía un flash eso como ir a mostrarme música yo sabía de que iba ese encuentro ¿viste? y nos mostramos música que se yo y yo le puse una canción de ese álbum que duraba dura nueve minutos y el chabón la escuchó hasta el final yo no lo podía creer que él se bancara a escuchar me parecía una muestra de cariño y de respeto muy grande ¿viste? como y la escuchó toda y yo estaba alucinada así que fue como genio Basti y vos puntualmente te sentís identificada o sea sentís que tu música es algún género en particular o también te gusta experimentar o te encasill no sé si encasillar pero digo o hay algún género concreto que yo hago esto no, no, no ni idea lo que pasa que como compongo mucho desde la melodía igual sí podría tener ahí como un género pero no hoy día puedo responder a cualquier género creo me gusta me gusta el disco tiene de todo realmente nosotros decimos que es progresivo porque lo escuchamos y es un pop pero no es un pop estridente es más electrónico y progresivo y dentro de eso tenés canciones que son más funky el otro día mi batero Adriano Caperetti que es lo más me dice me encanta esa canción que tiene neo soul funk reggaetón digo todo eso tiene esa canción encima de género yo no sé tanto hay un montón de géneros cada vez más cada vez más y subgéneros y el subgénero del subgénero del subgénero que vos lees y decís wow que te dan ganas de ir y leer y bueno sí y hay que tener tiempo pero y después también tenemos canciones que son poperas pero que tienen muchísimo rock en vivo rockeamos muchísimo es como bien me sirve sí 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 muy rockstar me encanta che Basti me encantó conocerte gracias sos maravillosa recordanos tus redes sociales también para bueno seguirte enterarnos las fechas que vienen el video que sale mañana el disco que sale el 7 la fecha del 28 octubre 25 la gente es que no va a ir igual si van el 28 yo me alucino la fecha para el 28 también me encantaría mi red es mi red mi instagram es bastida guión bajo guión bajo guión bajo son el 3 guión bajo perfecto con B larga con B larga sí y Aston G guión bajo guión bajo es Gasti que es mi productor y tecladista síganlo también que produce a muchos artistas bien y igual después yo hay de etiqueto a todo el mundo en mi instagram busquen porque porque están laburando mis amigas de eso así que contrátenlos encanta y a ver las fechas son bueno mañana sale trash hoy a las 12 seguro ya está en spotify la canción bien mañana con video en youtube a las 8 y el local quien quiera venir puede venir espectacular el 24 de agosto sale el segundo corte que se llama migrañas oníricas que es un tema electrónico ese está bueno porque lo compulsó ese sí fue un freestyle o sea Gasti tenía una base yo me puse a escupir encima y después le dije no cambiemos nada lo dejamos así bien crudo crudo nos gusta nos gusta mucho y después el disco 7 de septiembre espectacular y 25 de octubre la presentación del disco en la tangente espectacular espectacular linda agenda hermosa agenda algo que no te hayamos preguntado y quieras mencionar que nos hayamos olvidado de preguntarte no quisiera recomendar un par de artistas locales que la están rompiendo Chala se dedica más al palo del rock y el indie con muchísimas influencias de mujeres increíbles Chala después bueno Juanita Juana Rosa la está rompiendo viene de hacer un disco hiper pop increíble y ahora está de gira por las afueras y está buenísimo ese disco y hay que escucharlo y por último a Juan Robles quiero recomendar que es de mar de plata como yo aguante el mar y es un genio ese pibe es un genio o sea el rock no está muerto muchachos el rock nacional sino es un chabón que literalmente tiene un bocho creativo muy interesante si algún día tienen la posibilidad de hablar con él lo haremos nos encanta amamos Mar del Plata y los artistas de Mar del Plata que la están rompiendo muchas gracias por haber venido por favor a ustedes un placer haberte conocido vamos a escuchar por supuesto un temita devastida cascada y ya volvemos para despedirnos después de una maravillosa jornada en donde charlamos de Bruce Dickinson y sus miles y millones de facetas y tuvimos dos entrevistas realmente hermosas con gente maravillosa como Lizorzo y Bastida ha llegado el momento de hacernos cargo los últimos 14 minutos del programa de la polémica que más me fastidia en la historia de la humanidad mirá que a mí las conspiraciones de este artista te encantan de este artista está muerto este es un clon este está en realidad vive en las playas de Hawái me encantan ahora que nosotros como sociedad no nos hagamos cargo de que somos una sociedad total y completamente gerontofóbica que no nos bancamos en envejecer y que no paramos de hacerles de hacer mierda a los artistas cuando les sale una arruga si engordan un kilo si que mierda y ahora porque el tipo por supuesto que como lo trataron toda su vida de el más lindo y el sex symbol y la bomba el chabón ahora tiene no sé cuántos años obviamente tiene arrugas como no se las banca porque no se banca a salir en público porque si sale en público con esa imagen lo van a hacer mierda se hizo 3 millones de cirugías y ahora no es él no es él no es él si hijos de puta es él pero pasando por el cirujano plástico claro ¿de qué lo estoy hablando? de Luis Miguel ¿de qué voy a estar hablando? si no de Luismi de Luismi un artista sí, a ver ¿qué tenés para decir? no, cálmate un poco toma agua bueno respira y continúa mira, Luis Miguel tiene 53 años Tuti bueno hay que ver qué hacemos a los 53 nosotros está en su mejor momento va a dar como 14 Movistar Arena dicen que los shows toca dos horas y media sin parar que lo da todo vamos a ver un video de lo que fueron de alguna de las fechas de este fin de semana no, me jodan yo te voy a decir una cosa ¿alguien vio la falopea que hizo Luis Ventura? sí no, chicos dame al periodista menos serio del planeta no tanto no tanto, boludo es el tipo más falope debería, no sé sacarle la licencia de estar enfrente de un programa qué burro entiendo que Luismi había tenido su última fecha antes de la pandemia y él es una persona que no se muestra tanto fuera del escenario digamos se reserva demasiado entonces hubo mucho tiempo sin verlo la última vez que lo habíamos visto a Luismi chicos, son tres años de diferencia la gente en tres años yo en ocho meses de pandemia bajé veinte kilos o sea y mi cara también cambió y mi cuerpo también cambió el tipo claramente la misma cara solo que un poco un poco un poco estirada está rejuvenecido está estirado y bajó de peso un poco del moro ¿no? un poco está parecido yo lo vi un poco Martín Bossi también sí es cierto pero boludo déjense de joder cómo van o sea el tipo viene después un montón de años a Argentina da unos shows del carajo la rompe toda agota no sé cuánto en Movistar Arena y vos estás hablando de si es un clon si no es un clon si pesa si bajó de peso si se hizo cirugía déjenlo en paz al tipo boludo qué sociedad que no puede hablar del talento o de la música y tiene que hablar siempre de cómo se ve físicamente qué sociedad de mierda yo estuve también viendo muchos videos de las más que nada las fans hay que decirlo indignadas las fans indignadas y muchas dicen lo mismo escuché igual algunas idiotas que decían no, no es él obvio que no es él no, no, no yo escuché gente que dice mirá la voz de Luis Miguel es inconfundible inconfundible eso ya es lo mismo que la voz de Paul McCartney chicos vos se piensas vos se piensas que van a encontrar una persona con ese nivel de talento si realmente existiesen dos Paul McCartney bienvenido sea o existiesen dos Luis Miguel como yendo pero no pasa eso por algo Luis Miguel es Luis Miguel y Paul McCartney es Paul McCartney porque no existen dos hay que decir que bajó mucho de peso Luis Miguel y como vos decís tiene unos retoques tiene unos retoques bueno pero no pero se nota que no es mucho más que eso la gente sube y baja de peso constantemente el todo la cara te cambia cuando subís o cuando bajás de peso y se hizo sí obvio que se hizo cirugía si llegas a salir con las arrugas lo estarían hablando de las arrugas de hecho dejen vivir a la gente en paz hace poco salió una foto de Luis Miguel con su pelo lleno de canas después hacía mucho tiempo que no se lo veía y apareció con todas las canas y era como mirá a Luis Miguel con la cabellera blanca Luis Miguel no tiene 20 años no amigo hace 30 años tenía 20 años ya no tiene 20 años tiene 50 a la gente le pasan cosas en los años Dios quiero saber qué piensa Lucía Géconde de esto no me voy a calmar hola hola vengo a mi por favor después de bastas investigaciones al respecto por Luis mi todo no puede ser porque nada me traté incursionar en el tema tengo dos teorías al respecto a ver que elige tu propia aventura uno es que es el mismísimo Luis mi de siempre coincido totalmente que el chabón primero esto tiene 53 años Luis mi claramente se hizo unos retoquitos y uno lo conoce cuando era un niño también y que era además como el estereotipo del sex symbol pero digo uno lo conoce cuando era un bebé y su momento de auge tenía 20 años obvio que no es igual que a los 50 hoy en día está más flaco que en ese video que estamos viendo que es del 96 acá en Argentina creo que era igual es una fashion victim de acá ay por favor el famoso hombre de los hombros de Ventura anda a chequearla alguien me explica alguien me explica necesito entender quien fue el hijo de puta que dejó a Luis Ventura decir eso a nadie boludo nadie se va a hacer responsable de Luis Ventura vieron que Luis Ventura está muy metido en el tema Luis mi evidentemente no si dice que es un clown y es un doble claramente no está muy metido pero decía que la madre que vieron que la madre decía que la madre de Luis Mi estaba en Argentina que estaba internada como que ahí full bueno una teoría es que es el mismo de Luis que es el que conocemos yo no creo que en este momento esté teniendo dobles o sea es uno solo y está haciendo todas estas perfos y mi otra teoría es que en realidad Luis Mi la conspiración de que la quedó la quedó en el 2000 y pico y en ese momento es solo un clon ¿entienden? y siempre estamos acostumbrados a ver el mismo pero chicos ¿cómo va a cantar exactamente igual a Luis? ¿cómo de la nada un chaval se muere y sale un tipo igual a Luis Miguel? no si tiene dobles pero tiene grandes imitadores incluso hay uno argentino que es muy igual a ver la duda se siembra no de la nada sino que hay como algo ahí por detrás que es muy igual muestro hasta que no me muestran el imitador y yo diga che boludo si es muy igual lo que pasa es que ahora el verdadero Luis Mi le sacó ventaja al imitador porque aflacó está tuneado luce de 40 y otra cosa que tengo para sumar datos es que el mismísimo ex manager de Luis Miguel dijo mira si existen estas clones esta gente que hace de Luis Miguel ya en este momento les pongo guita y laburo con ellas o sea si realmente existiese la posibilidad de que tenga unos dobles un Luis Mi infinito digamos como que siempre se renovan los Luis Mi hasta que pero por su pero y lo mismo cuenta para un montón de otros artistas boludo si es verdad que hay que felicitarlo porque hizo varios mostrar a Elena si y se bancó todos los shows se acuerdan que las últimas veces con Toma Lealbares se iba si no se peleó con nadie eso hay que decirlo también no se peleó con nadie entonces eso es raro es polémico eso mucha gente decía eso en esa coincido en che no tenía un problema en el oído pero capaz se operó boludo que si yo para mi es un marciano bueno como que vino acá dijo y es el marciano de Luis Miguel si así son los marcianos que nos lleven si no para mi posta real lo que digo es el chabón tiene 53 hizo una super mega dieta es obvio eso si o estuvo muy estresado por todas las pelotudeces que dicen de él porque también acuérdense que en el mío salió su serie que su serie volvió a tenerlo en el ojo de la tormenta después de un montón de años mi pierna Dios mío mi pierna gran escena como que volvió a estar en el ojo de la tormenta capaz el chabón sufrió un nivel de estrés y de ansiedad terrible que le hizo bajar un montón de peso no es que se cuidó hizo dieta capaz la pasó para el horno y por eso bajó pandemia es una repaja como lo que decías antes de estático todavía cuestionando el aspecto físico total de un artista del carajo que acaba de agotar 13 movistar arena hijos de puta mirá si no habrá cosas que decir del chabón que no tengan que ver con su estética no no déjense de más de 200 mil personas entiendo bueno nada en suma estoy en la misma que vos yo no creo que esté un clon simplemente es el mismísimo luisme mejorado mejorado tal cual es el luisme 2.0 no sé si está mejorado pues también eso boludo no sé porque es más porque es más flaco y se hizo cirugía está mejorado no solo eso no solo eso se banca todo el escenario hace una show se arriesgue en el escenario y canta muy bien yo vi videos que no lo podía creer canta muy bien muchos también decían que hay otra polémica mi hermana va el martes hay una sub polémica de esto es que luismiguel hace playback que es como la sub polémica que se porque viste que él está cantando a mi no me da la sensación de que haga playback bueno él está cantando y de repente se aleja el micrófono pero eso es algo que hizo siempre y que él va cambiando su volumen para pegar los gritos aleja el micrófono pero también estaba como esa sub bueno hay mucha gente que dice que luismiguel hace playback también y la gente odio a la gente mi conclusión del 10 odio a la gente excepto a los fetichistas de piel los fetichistas de piel los amo y a luismiguel el resto de la gente la detesto bueno en fin nada necesitaba descargarme porque la verdad que es un programa que no puede me encantó vamos a volver escuchando luismiguel en el auto bueno ha llegado entonces ahora si el final de este ha llegado hemos llegado al final de este show radial voy a proceder a saludar a todo mi equipo bueno voy a saludar a todo mi equipo el señor víctor jiménez en los controles de sonido además productor de este show y además gran columnista de 11 a 14 horas de lunes a viernes previo a eso está señal de contrabando de 9 a 11 con facu pérez tevi chacho y gran equipo voy a saludar por supuesto a la directora julieta labor de la culpable de que nosotros estemos al aire ayer tuve reunión de redes con ella estuvimos charlando de muchas cosas así que aprovecho para saludar también a nuestra cm anita que ayer la conocí maravilloso todo el señor andrés roots el diseñador juan pablo petrón el editor demian velázquez el musicalizador marcelo pato mingo chea el locutor y yan por supuesto también el señor franquito felice bla 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 todo el equipo maravilloso que compone esta radio nosotros entonces nos vamos a ir escuchando el club audiovisual que va a sacar disco el viernes y que hoy nos han invitado oficialmente esto es para invitades nada más no hay que pueden ir a caer pero nos han invitado por supuesto a la preescucha del discazo que va a salir el viernes entonces nos vamos a ir viendo y escuchando el primer adelanto que ya venían sacando de este disco mañana sale segundo adelanto y ya el viernes sale el disco el club audiovisual con hoy quiero hacer lo que me gusta ay no te saludemos chau mi amor te amo chau mi amor 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 Gracias.